¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de San Juan de los Lagos? Pues con el gusto de compartirles que estamos de fiesta en la Casa de la Cultura María Izquierdo este año porque estamos a punto de celebrar 25 años que este edificio funciona precisamente como casa de arte y cultura y bueno pues esta ocasión queremos invitarlos a ser parte de la exposición fotográfica que se llevará a cabo con este motivo a todas las personas que tengan ahí en su archivo, en su closet guardadas fotografías de la Casa de la Cultura María Izquierdo queremos invitarlos a que nos las compartan, nos las presten, nos las donen aquí en Casa de la Cultura para que sean parte de una exposición que a fines de este mes se realizará igualmente decirles a nuestros amigos fotógrafos profesionales o simplemente los apasionados de la fotografía que están invitados también cordialmente a participar en esta exposición fotográfica para plasmar lo que representa la cultura en San Juan de los Lagos a lo largo de 25 años